El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervino en esta cumbre virtual sobre el clima, aunque había dicho antes que iba a ser el canciller Ebrard quien hablara en la reunión. Pese a que esta cumbre está dedicada al clima, López Obrador aprovechó para repetir su propuesta al presidente Biden de ampliar los programas de sembrado de vida y las visas para los que trabajan en ellos. El presidente Biden es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones. Gracias por ver el video.